Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche se abre esta bella sala porque el programa Cadena de Vida los espera. Tenemos un tema muy importante, ¿qué dice la Biblia acerca de las promesas de Dios? No se lo puede perder, tenemos un invitado muy especial vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, el pastor Daniel Isaac. Bueno, los espero a todos el próximo miércoles para charlar acerca de un tema muy, muy, muy interesante, no te lo puedes perder, tenés que estar ahí. Así que ahí los esperamos.